La primera canción Bueno, empezamos ya La primera canción En total dicen por aquí La primera canción ya, El Imperioso Naciente Y la vamos a hacer ya Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video